Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. En un ratito más, Salvador D'Aquila. Información que necesitas, opinión que invita a pensar, música que disfrutas. En un ratito más, comenzamos la semana con Salvador D'Aquila. Conexión abierta. Y un minuto de la mañana, muy buenos días. ¿Cómo les va, eh? Como siempre, encantados de que compartan estas dos horas con nosotros aquí en Conexión Abierta Radio Online todos los lunes de 8 a 10 de la mañana, donde juntos comenzamos la semana compartiendo un ratito más. Hoy, lunes, el 9 de mayo de 2022. Y ya estamos en el quinto mes. Bueno, ya hace una semana que estamos en el quinto mes del año, pero quiero decir, veloz, eh. El tiempo cada vez más veloz parecería. Como siempre, saludo primero a mis compañeros de trabajo. Muy buenos días para Tere Malmo en la operación técnica. Muy buenos días a Alejandro Muñoz, que está manejando nuestras redes sociales, pero que hoy tampoco va a poder estar con nosotros, eh. Cuestiones personales. Cuando regrese el lunes que viene, va a comentar los motivos por los cuales no pudo estar el lunes anterior y este lunes, que tienen que ver con la salud pública, tienen que ver con el hospital público. Pero, una historia interesante, eh, y además de primera mano. Como dije, son las 8 y 2 minutos de la mañana. Tenemos una temperatura de 11 grados, una mañana fresca, que se asentúa un poco más tal vez por la humedad. Y, de hecho, los accesos a la ciudad de Buenos Aires estuvieron, no sé ahora que ya ha salido el sol, bastante con visibilidad reducida por neblinas. Creo que hasta ahora no se había producido ese fenómeno durante este año, más propio del invierno. Pero estamos teniendo un otoño maravilloso, eh. Realmente, qué días tan agradables, qué días tan soleados. La temperatura máxima para hoy va a rondar los 20 grados, con cielo parcialmente nublado. La diferencia entre esta semana y la anterior es que va a haber un poco más de nubosidad. Pero igual, las temperaturas van a ser agradables, las mañanas no van a ser tan frías, aunque sí frescas. Que van a requerir un pequeño abrigo. Y las tardes, más o menos templadas. Fíjense que hace como 15 días que no llueve. Para esta semana tampoco se anuncian lluvias. Así que, bueno, si vos tenés un jardincito o un balcón con plantas, vas a tener que regar porque si te dejas guiar por la lluvia, todavía no llega. Bueno, vamos a hablar... Ah, hablando de este hermoso otoño en Buenos Aires, ¿se dieron cuenta la cantidad de colores que hay en las arboledas de Buenos Aires? Lo hemos comentado, creo que todos los años lo comentamos, pero bueno, no por ser repetitivos, sino por tomar conciencia de que hay allí una belleza con la que podemos comenzar nuestro día en lugar de pensar en esta suerte de, en fin, complicación porteña del tránsito, de los ruidos. Bueno, también está lo otro. Así que, ¿por qué no compensar esa complejidad de la gran ciudad con la belleza que, gracias a Dios, tenemos en la ciudad de Buenos Aires? Hablando de Buenos Aires, vos sabés que se incorporó, se sumaron más de 70 cámaras para elaborar fotomultas. Bueno, uno a priori podría decir, está bien que se controle, ¿no es cierto? Lógico. Y que se sancione a aquellos que cometen faltas, sobre todo de faltas de alta velocidad, del tránsito. Pero esto tiene otro costado que me gustaría comentar así, rápidamente. Y es que, cuando se instalan cámaras para elaborar fotomultas, lo que se está haciendo es una acción punitiva para recaudar más. No es una acción de prevención, que es lo que correspondería. ¿Dónde están las campañas? ¿Dónde están...? En fin, hasta te diría aquellos agentes de tránsito que eviten que las faltas se cometan. Está bien, si se comete la falta, se sanciona a través de una fotomulta. Pero lo ideal sería que no se cometan. Y para eso, las acciones tienen que ser orientadas de una manera distinta. Yo no digo que no existan las cámaras, pero me parece que complementariamente también tendría que ver las medidas necesarias para evitar que las faltas se cometan. Bueno, el caso de la avenida de Honorio Pueyrredón. Lo comento porque yo tengo varios amigos en Caballito. Y vos sabés que allí, en la ampliación de la avenida de Honorio Pueyrredón, digo mal, transformarla en una suerte de paseo, paseo con más verde, con más espacio peatonal, con menos tránsito, ha planteado una confrontación entre vecinos. Porque hay muchos que sostienen que eso es una buena medida y uno a priori podría también apoyarlo en el sentido de que todos los espacios que sean para los peatones, que se le quiten, digamos, a los vehículos para favorecer a las personas, que además se embellezca el lugar, a priori son para ser defendidas. Sin embargo, hay un grupo de vecinos que se opone a esto y por eso está judicializado, están detenidas, están en el peor de los dos mundos. Ni avanzan las obras, ni el tránsito puede ser fluido como era antes. Que dicen que no, que eso es un error, porque justamente lo que se hace es atosigar las pequeñas calles laterales con el tránsito, pero sobre todo, sobre todo, lo que dicen es, me vas a arreglar en el Número de Pueyrredón, en tres cuadras, cuatro cuadras, con algunas macetas, algunos canteros, cuando hay un playón ahí cerca de la Club Ferrocarril Oeste, que podría perfectamente ser un parque público. Este concepto, hasta hace un tiempo, era válido para achacárselo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿te acordás que hace unos meses el gobierno de la Ciudad, o la Nación, le pidió al gobierno que se los devuelva a esos terrenos? Me parece que es un asunto que finalmente, probablemente se concrete, pero que no va a dejar contento a nadie. Una pena, porque estamos hablando de un lugar importante de la Ciudad de Buenos Aires, geográficamente creo que es el centro de la Ciudad de Buenos Aires. Cambiamos de tema y decimos que el sábado, 7 de mayo, fue el Día de la Minería. Día de la Minería, un tema controvertido, sobre todo en las últimas décadas, por la explotación y contaminación que se ha hecho de la tierra, contaminación de ríos a través de los elementos que se utilizan para extraer, sea lo que fuere el metal que se esté explotando. Yo tengo previsto intentar por lo menos la semana próxima tener una reunión o una entrevista con algún conocedor del tema ambientalista, para ver si nos explica si la minería es algo malo en cualquier circunstancia, si no hay forma de hacer una explotación, llamémosle sustentable, si no hay forma de hacer una minería sin que se contaminen los ríos, se contaminen las vertientes, el fracking destruya la montaña. Aparejado, por supuesto, con la explotación también de los propios mineros, que es algo que ha sido lamentablemente desde siempre. En fin, es un tema importante porque nuestro país tiene muchas provincias con riqueza minera, que están explotadas en general por empresas del extranjero, y digo explotadas en todo sentido, porque es muy poco lo que nos queda a nosotros como país, es mucho lo que se llevan y nos dejan el terrible daño, el irreversible daño de la contaminación de las aguas por los venenos que se utilizan. Una situación que a priori es lamentable, y que bueno, quisiera indagar a ver si no hay otra forma, sobre todo porque recordemos que en nuestro norte hay un material, un metal, el litio, que todo va a ser central, no solo por el tema de los celulares que ya lo utilizan, sino también por el tema de los autos eléctricos que se van a imponer cada vez más por sobre aquellos que utilizan el petróleo para alimentar sus motores. Y la pregunta es, tenemos una riqueza, ¿podríamos llegar a explotarla a favor nuestro sin producir un daño ecológico que sea peor el remedio que la enfermedad? Es un tema este para seguir ahondando, porque hasta aquí lo que tenemos de la minería es, insisto, las consecuencias del extractivismo, las consecuencias de mucha gente que no se, acá en Buenos Aires se habla poco del tema, pero en el interior son muchos los pueblos que permanentemente protestan rechazando lo que es una invasión de sus tierras, una contaminación de sus aguas, y no es un poblador, dos pobladores, son ciudades enteras que se levantan frente a esta realidad. Bueno, vamos a ver si logramos entonces, amén de este comentario que por lo menos en oídos de muchos sea una sorpresa, pero que es la realidad, es la realidad que se vive, vamos a ver si podemos ahondar con alguien que conozca mucho más del tema que yo. Ayer domingo 8 de mayo, bueno, nosotros sabemos que en la Argentina hay una devoción muy importante a la Virgen, especialmente a la Virgen de Luján, ayer fue el 8 de mayo el día de la Virgen de Luján, así que para todos los creyentes un día especial, en un mes especial, porque el mayo es el día de la Virgen. Y este próximo miércoles 11 de mayo es el día del himno nacional argentino, un símbolo patrio, junto con la bandera y el escudo, que bueno, de alguna manera representa nuestros ideales, nuestra cultura, nuestra tradición histórica, todo aquello que tal vez estaba más latente, ¿no es cierto?, en 200 años atrás, poco más, cuando no solo se creó el himno, sino también fueron los albores de nuestra nación, ¿no es cierto? El día del himno nacional argentino, me he olvidado, antes creo que, bueno, se lo recordaba más en los colegios, en las escuelas, me he olvidado, pero me parece que tenemos que destacarlo, sobre todo, sobre todo, para que cuando lo escuchemos en boca de aquellos que tal vez no merezcan cantarlo, entonarlo, vos me dirás, ¿por qué?, ¿porque no son argentinos? Sí, porque son argentinos, pero son delincuentes y se valen de estos símbolos patrios a veces y de nuestra, en fin, de nuestra condescendencia, o perdón, para, bueno, este, para hacer lo que no se debe, también vamos a hablar de eso durante el programa. Ya que hablamos del día del himno, digamos, o comentemos que en la otra semana, el 18 de mayo, va a ser el día de la escala pena nacional, que no es un símbolo patria, es un emblema de nuestra nacionalidad, pero que, bueno, también merece nuestro respeto. Estamos en Facebook, nuestra fanpage es UnRatitoMás, estamos en Instagram, UnRatitoMásArgentina, durante estas dos horas, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp, 1137985415, 1137985415, en vivo y en directo, abordamos tus saludos, mensajes, opiniones, sugerencias críticas. Hoy vamos a tener una entrevista, vamos a entrevistar al doctor Nicolás Méndez Bendito, ¿Recordás que el lunes pasado hablamos del Día Internacional de Concientización sobre el Ruido? Es un tema que, bueno, en lo personal nos ocupa, y que quisimos, entonces, conociendo de un médico especialista en otorrinolaringología, lo dije bien, me salió de una, una especialidad que no solo se encarga de las enfermedades de los oídos, pero es de esta, específicamente, por la cual lo convocamos, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos a hablar del ruido, este ruido ambiente, que no es solamente el ruido que tenemos en la cabeza, es el ruido exterior que seguramente nos puede afectar y mucho, que nos debe estar afectando, y a lo mejor ni nos damos cuenta. Tenemos, como siempre, los temas de hoy, la política, la economía, tenemos temas internacionales, donde la invasión o la guerra en Ucrania no es un tema menor, y bueno, y todos los temas que tienen que ver con la realidad, con la vida. Vamos a escuchar música, antes de la música, Arba, tiene algo para decirte. Adherite a ingresos brutos simplificado y en un pago fijo mensual, cumplí con el monotributo y en impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios, menos trámites. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Un ratito más. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa. Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza. Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más. En un ratito más, desayunamos. Escuchábamos a Gloria Estefan hoy. Muy bien, son las 8 y 20 de la mañana. El primer bloque de hoy lo vamos a dedicar, como está sucediendo últimamente, a la política y a nuestros políticos. Esta batalla singular, esta lucha singular entre el presidente y la vicepresidenta o al revés, como quieras ponerlo, me pregunto en qué lugar dejará a la Argentina este enfrentamiento. No sé quién va a primar si la fuerza del liderazgo y de los votos de Cristina Fernández de Kirchner, si el poder institucional del presidente, de alguna manera respaldado por aquellos que rechazan a la vicepresidenta y en esta suerte de batalla un tanto sorda de resistencia pasiva en la que está haciendo el presidente. No sé si adrede o no sé si porque no se anima a otra cosa, pero está claro que está ejerciendo una resistencia pasiva. Entre paréntesis, está viajando esta semana al exterior, así que la vicepresidenta va a quedar a cargo del Ejecutivo. No va a suceder nada en ese sentido, pero bueno, es una circunstancia más que se agrega a las tantas que podemos enunciar, nada más que de la última semana, porque cada semana se renuevan los ataques, las agresiones, ese esmerilamiento constante a la legitimidad del presidente. Es más, lo ha expresado en esos términos Cristina Fernández de Kirchner. Se puede ser legítimo y legal de origen, claramente Alberto Fernández lo es, fue elegido por voto popular, pero no de gestión, como queriendo decir, bueno, si no haces lo que se debe, estás perdiendo tu legitimidad. Con ese criterio, tal vez todos los presidentes de cierta perspectiva perderían esa legitimidad, ¿no es cierto? Alcanzaría a comprestar la atención a los que no están de acuerdo con sus gestiones. A eso que le responde el presidente, no soy dueño del gobierno. En realidad, lo que está respondiendo Alberto Fernández es que ni él ni ella son los dueños del gobierno. Y claro, la figura de Martín Guzmán pasó a ser central. Creo que Martín Guzmán, el ministro de Economía, es fundamental, no tanto por su gestión económica, que bueno, no sé cómo la calificará cada uno, pero a juzgar por la realidad económica argentina, bastante pobre, más allá de haber conseguido o no el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Digo que se ha convertido en figura estelar del gobierno, fundamentalmente porque es el campo de batalla entre, es uno de los campos de batalla, pero fundamentalmente el campo de batalla, el económico y su persona, entre el presidente y la vicepresidenta. Entonces, si no fuera porque su renuncia deterioraría aún más la posición del presidente, probablemente ya estuviese fuera del gobierno. Pero el presidente lo tiene como símbolo de su poder, de alguna manera. Veremos cómo avanza esto, porque esta semana va a haber algunas noticias que tienen que ver con la economía y que van a ser duras. Por un lado, se va a conocer el índice de inflación del mes de abril, que se anticipa, va a ser, esperemos que no sea igual que el de marzo, pero va a ser un poquitín inferior, nada más. Hay aumento de naftas, con lo cual eso va a repercutir en el índice de inflación de mayo, del mes que está en curso y apenas van nueve días. Va a haber la discusión pública por las tarifas de luz y gas, que en función del acuerdo con el Fondo Monetario hay que aumentarlas o hay que dejar de subsidiarlas, tanto por lo menos. Bueno, todo eso esta semana va a ser el condimento de esta política y de esta lucha entre el presidente y la vice, que ha negado estar pensando en reemplazarlo, me refiero al presidente, pero que sin ningún lugar de dudas se ha reunido, porque se ha hecho público, con otros economistas que aparentemente no estarían queriendo acceder a gobernar el timón de la economía en estas condiciones políticas. Me refiero, por ejemplo, a La Baña, me refiero, por ejemplo, a Redrado. Esta semana que pasó Cristina Fernández de Quirnos, el viernes, estuvo en Chaco para recibir un título honoris causa de la universidad de aquella provincia de Resistencia, en Resistencia. Un show montado para ella, ¿no? Porque claramente cada vez que ella aparece lo hace o no lo hace si no es rodeada de los militantes que la van a aclamar y a alabar. Yo pensaba, ¿no? Es cierto que un título honoris causa en la universidad no exige que vos tengas título de ninguna naturaleza. Pero no dejé de preguntarme, yo por lo menos, si la vicepresidenta, la llamada doctora, como la dicen algunos, tiene su título de abogada realmente, ¿no? Supongo que a esta altura si no lo hubiese tenido se lo habrán confeccionado. Pero bueno, queda alguna duda al respecto. ¿Qué otro tema de la política? Bueno, no es menor, no ha sido menor que esta semana se haya realizado una marcha, una marcha para pedir la renuncia de la Corte Suprema de Justicia. Cristina Fernández, en su discurso del día viernes en la universidad, se refirió a esto, ¿no? Se refirió, yo diría, en forma negativa a lo que son los cimientos de la república, que es la división de poderes. ¿Por qué existe la división de poderes? Ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, porque es una forma de que ninguno asuma, entrecomillado o no tanto, una suerte de dictadura. Justamente entre los poderes se equilibran y se, bueno, como que se controlan, ¿no? Y claramente la presidenta está en contra de eso. De hecho, se remontó a la historia, a la Revolución Francesa, diciendo que este esquema había nacido en aquel momento, y dando a entender como que ya está medio perimido, ¿no? Está claro que a la vicepresidenta le gusta la suma del poder público, pero eso es lo que define justamente una dictadura. Decía entonces que fue muy grave esto de que se haya marchado en contra de la corte, avalado por responsables de los otros poderes. Por ejemplo, diputados, por ejemplo, de la cámpora, senadores de la cámpora, avalado por ellos. El propio presidente no vio con malos ojos este pedido de renuncia a la corte. ¿Cómo puede ser que los dos poderes piden que un tercero renuncie? Y eso que son abogados, ¿eh? Que se supone que conocen de la Constitución. Bueno, ¿y quiénes marcharon? Porque este es otro capítulo de la cuestión, ¿no? Vos fijate que piden que la corte renuncie delincuentes como Varadel, como Moyano, como Vudú. Vudú, el ex vicepresidente, procesado. Bueno, la verdad es que cuando yo lo vi cantando el himno nacional argentino pidiendo la renuncia de la corte, dije, bueno, un poco me refería a eso al comienzo, ¿no? Que el himno en boca de algunas personas como que debiera chocarnos mucho y debiera hacernos reaccionar de una manera distinta. Bueno, no sé si fueron muchos o pocos, porque fueron apoyados por algunos movimientos de izquierda. No sé, 3.000 personas en Plaza Lavalle, en tribunales, pidiendo que renuncie la corte. ¿Es poco o es mucho? Tal vez alguien diga, no es nada, es un número minúsculo, pero es muchísimo en función de lo que significa. Ningún argentino debería pedir que renuncie la corte. Y si la corte fuese, no sé, integrada por miembros más que corruptos, con aberraciones jurídicas y todo lo demás, existen los elementos en las propias instituciones para salvar esas situaciones. Bueno, y ya que hablamos de marcha, esta semana, a partir del jueves, digo, no, perdón, a partir de mañana, 10, 11 y 12, hoy es 9, va a haber una marcha o una protesta de 3 días por parte de las organizaciones piqueteras en Plaza de Mayo, reclamando que más planes sociales, entre otras cosas, y el aumento de los valores de esos planes sociales. Una vez más, estamos, no sé, yo puedo entender la desesperación de una porción de esa gente que no le alcanza para comer. No entiendo, no comparto, o mejor dicho, sí lo entiendo, pero digamos, estoy muy en contra de aquellos que lideran y que se llenan los bolsillos de plata, esas organizaciones sociales, los que la lideran, y además, que lo único que buscan es su propio poder. ¿De qué manera? Haciendo que el número de aquellos que supuestamente ellos representan sea cada vez más grande, sea cada vez mayor, sea que haya cada vez más pobres para que ellos tengan poder. Realmente una lógica perversa en la que estamos sumidos en nuestro país desde hace muchos años y donde revertirlo cada vez es un poquito más complicado. Bueno, llegamos a las 8 y media de la mañana, entonces para matizar un poco esto, vamos a escuchar música como siempre hacemos. No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapabocas, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Amy Winehouse, esta talentosa cantante, fallecida tan joven, los 27 años, ya pasaron como 10 años que falleció, Amy Winehouse, rehab, rehabilitación, bueno, vamos a hablar aquí también de temas que tienen que ver con la política, que tienen que ver con el sindicalismo, antes quiero comenzar por la boleta única, boleta única, que es boleta única, viste cuando vamos a votar que el cuarto oscuro está lleno de boletas, con las representaciones de cada partido, la boleta única es justamente como su nombre indica, una única boleta, con casilleros para todos los partidos, donde vos con un lapicito podés marcar si querés elegir lo que sería la boleta completa de uno de los partidos, o también podés elegir individualizando a cada uno de los representantes como si cortaras boleta en el esquema anterior. ¿Qué es lo que facilita la boleta única? Fundamentalmente la transparencia, o sea, lo que busca es lograr más transparencia, pero como en los comicios hay fraude, lamentablemente, no sé en qué porcentaje, pero sí lo hay, y hay pequeñas trampas, pequeñas chicanas, por ejemplo, la de quitar las boletas de los partidos opositores, por eso se pide con tanto afán que haya fiscales de mesa, los partidos piden que colaboren, gente que colabore para ser fiscales de sus partidos, porque cuando son pocos, están expuestos a que los fiscales de los otros partidos caigan en estas pequeñas trampas, trampas que en definitiva lo que buscan es vulnerar el voto popular, ¿no es cierto? Bueno, en la Cámara de Diputados comenzó el debate por la boleta única. Este debate en realidad solo debería existir para enriquecer la propuesta de alguna manera, no para ver si se acepta o no, y sin embargo, hay gente que está en contra, que es como una forma de decir, está en contra de la transparencia del sufragio, ¿no? Bueno, nosotros decimos desde aquí que ojalá prospere, y que es un primer paso en la dirección correcta, ¿no? Que por ahora tiene el apoyo de muchos, y las críticas de algunos pocos, que esperemos, bueno, se impongan el apoyo de los muchos. Vamos a hablar un poco de sindicalismo, porque en las líneas argentinas volvió a ganar las elecciones Pablo Viró. Pablo Viró, yo diría un extremista del sindicalismo, por supuesto, aliado con el kirchnerismo. Que bueno, de alguna manera lo eligen, ¿no? Es el gremio de los pilotos. Y que sin embargo parecería representar lo peor del sindicalismo, ¿no? El autoritarismo, la falta de diálogo, la falta de intentos de acuerdos. Y fundamentalmente, algo que sucede también en otras empresas públicas, representa el no hacer. Representa que las empresas públicas no puedan evolucionar. O sea, Aerolíneas Argentinas con todo su pasivo, con todo el dinero que tiene que poner el gobierno nacional para poder solventarla, no es una empresa eficiente, no es una empresa eficaz. Y que acá quiero marcar la diferencia, porque yo en lo personal lo que le pido a las empresas públicas, para no caer en la trampa esa de que no, lo privado siempre es mejor que lo público. Cuando está en lo privado nos roban lo privado, entonces volvemos a lo público. Para no caer en esa trampa, quiero aclarar, o por lo menos quiero expresar, que las empresas públicas muchas veces es lógico que no tengan ganancias. Porque representan o dan un servicio que los privados no darían de ninguna manera. Y entonces exigen o necesitan de esas subvenciones para poder cumplir con su labor. Pero que deben hacer o cumplir de una manera eficaz. No sé, por decir un ejemplo. Si vos buscás estaciones de servicio en el interior del país, en esas rutas desoladas, probablemente la que encuentres es la de YPF. No vas a encontrar las de las marcas que vas a encontrar en la ciudad. ¿Por qué? Porque en la ciudad hay negocio. Y entonces las distintas petroleras ponen e invierten con sus estaciones de servicio. Pero en esos lugares desolados, inhóspitos, donde es absolutamente imprescindible que haya un surtidor, o además un lugar para detenerse, lo que vas a encontrar es las estaciones de YPF, junto con el automóvil co-argentino, ¿no es cierto? Y entonces no es justo pedirle a una empresa pública que brinde ese tipo de servicio, que otras no brindan, que dé ganancia. Pero por lo menos que sean eficaces. No es el caso de las líneas argentinas. Para nada. Y siempre buscando voltear a la competencia para de alguna manera imponerse con sus criterios. Algo parecido pasa en ferrocarriles. Porque además la constante de todas estas empresas, Aerolínea, Ferrocarriles, AISA, es que multiplican la cantidad de empleados públicos. Cuando el presidente dice que hay más empleo público, es para analizar esas cifras. Porque la mayoría de... Perdón. Cuando dice el presidente que hay más empleo en blanco, es para analizar esas cifras. Porque la mayoría no son de empresas privadas que han contratado gente, sino de nuevos empleados públicos, o de monotributistas sociales, o de las clases más bajas. No hay genuina creación de trabajo. Entonces, cuando... No sé. En ferrocarriles hay 30.000 personas. Bueno, ¿cómo medimos nosotros desde acá si son las necesarias, o si se manejarían perfectamente con la mitad? Y lo vemos solamente por el hecho de que evoluciona la cantidad de personas que toma este tipo de empresas. Y los servicios siguen siendo los mismos, y lo que es aún peor. A veces retroceden la calidad de servicios. ¿Por qué? Porque hay una suerte de entorpecimiento. Cuando vos generás empleo público solamente para pagar un sueldo, o por necesidades políticas, se crean puestos de trabajo que no son necesarios, se crean sectores que no son necesarios, que para justificar su existencia se genera más burocracia. Entonces, ni lo uno, ni lo otro. Ni lo uno, ni lo otro. Ni exigirle a las empresas públicas que brindan un servicio que den ganancia, o que a lo mejor requieren, no quejarse porque requieren una subvención, porque prestan un servicio que no prestan otros, pero al mismo tiempo exigirles eficacia. Un orden mínimo. Y voy a cerrar esto, que no sé si es estrictamente sindical, pero bueno, el fantasma Varadel está detrás de todas estas realidades, me parece a mí, ¿no? Lo vengo fustigando a este personaje desde hace años. Yo no puedo entender cómo ese hombre, que todo lo que hace parecería estar en contra de la educación, que debería defender, permanece ahí como un elemento de poder. La verdad que hay cosas que cuesta entenderlas. Bueno, la realidad es que en Formosa, cuando no en Formosa, permiten que los alumnos pasen de año con hasta 19 materias previas. 19 materias previas. Lo decidió el Ministerio de Educación Provincial, y aunque los gremios docentes se quejan, bueno, es así. No es la única provincia que ha flexibilizado los criterios de promoción, digamos, ¿no? En la escuela secundaria. También sucede en Santa Cruz, no cosas exactamente iguales, pero sí parecidas, o en Entre Ríos. Cualquiera que ha estudiado, mucho más si sos maestro, sabés que lo peor que se le puede hacer a una persona, a un educando podría decir, pero bueno, a la persona que está aprendiendo algo, hacerlo pasar de estadio, sin tener los conocimientos previos, porque no va a tener la posibilidad de continuar. O sea, esta es una forma de generar ignorantes, más allá de que después tengan un título, no. Las estadísticas son lapidarias, donde de 100 chicos que ingresan, terminan la secundaria apenas 16, sabiendo, conociendo rudimentos de lengua y de matemáticas, o que terminan la primaria y no saben leer y escribir. La Argentina, que ha sido vanguardia en educación, en el mundo, no solo en la región, atravesar por esto, me parece que tendríamos que hacernos un replanteo muy serio, y tendríamos la sociedad que reaccionar muy seriamente. Esta tragedia educativa, como la ha llamado, este, bueno, no me viene el nombre ahora, hay un libro que se llama La tragedia educativa, y que se ha vuelto a publicar, La tragedia educativa 20 años después, bueno, viene de mucho tiempo atrás, y nos persigue, y nos alcanza, nos alcanza a todos. ¿Por qué? Porque se hace una sociedad más pobre en todo sentido. La cultura, la educación es esencial. ¡Ah! Nuestros sindicalistas. El sindicalismo es una actividad muy noble. ¿Para qué nació? Y nació para defender a los trabajadores. ¿Qué es lo que...? ¿Te pusiste a pensar por qué el nombre de paritarias, a esas discusiones entre empresarios y empleados, o representantes de los trabajadores? Paritarias viene de par, de establecer una paridad, y para poder establecer una paridad, los trabajadores debieron unirse, para evitar la explotación de antaño, y también la explotación actual, ¿no? Ahora, esa actividad tan noble, como es la política bien llevada, y como es el sindicalismo dentro de la política, en nuestro país, ha sido desvirtuada totalmente, para transformarse en un elemento de poder, y de corrupción. Podríamos seguir hablando mucho sobre esto, pero ese es el quit de la cuestión. Tenemos que volver sobre nuestros pasos para limpiar un poco, como digo siempre, un poco de agua pura en medio de tanto barro. La música tele, por favor, gracias. 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 Si hubo algo que hice mal, No perdamos más el tiempo, y dejemos el pasado atrás. Será mejor hablar, sacar las piedras del camino, empezar, volver de nuevo al principio, es más fácil, vamos a decirlo. Es mejor hablar, sacar las piedras del camino, empezar, volver de nuevo al principio, es más fácil, vamos a decirnos la verdad, vamos a decirnos la verdad, vamos a decirnos la verdad. no dejemos de cuidarnos, Usemos siempre tapabocas, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Para más contenido, ingresa a www.unratitomas.com.ar Estamos escuchando a Meteoros en decirnos la verdad. Meteoros, ¿te sonaba a Miranda? Sí, porque la voz, una de las voces era Ale Sergi, ¿no es cierto? De Miranda, pero este Meteoros, Meteoros, es lo que se llama superbanda, ¿no? Integrada por, bueno, figuras de distintos ámbitos. Julieta Venegas, también allí, Cachorro López y algún otro que no me acuerdo. Bueno, este sería el momento donde yo estaría conversando con Alejandro Muñoz. Él está con problemas, no de salud personal, sino en su familia, padeciendo los avatares de la salud pública, de los hospitales públicos. Vamos a conversar con él cuando se reintegre con nosotros, porque, bueno, para simplemente, si no estás al tanto, saber cómo se desarrollan las cosas muchas veces en los hospitales públicos, ¿no? Por lo cual, me deja con la columna de deportes un poco acotada. Bueno, yo voy a destacar un par de cosas. La primera que Ricardo Enrique Bocchini, el enorme jugador de fútbol, ex jugador independiente, recibió un premio singular, lo recibió en Europa, lo otorga el Athletic de Bilbao. Vos sabés que Athletic de Bilbao, un club vasco, claramente, tiene como requisito que juegan solamente vascos. O sea, hay allí una cuestión de identidad que no se ha transgredido nunca. Los jugadores que han integrado e integran los planteles del Athletic de Bilbao, un club de primer nivel de la Liga Española, son vascos, y no pueden no serlo. Y este club, tal vez por esa característica, otorga un premio desde hace algunos años, que se llama One Club Men. O sea, jugadores que han pasado por un solo club. En los tiempos que corren, va a ser cada vez más difícil encontrar eso, ¿no? La fidelidad de una camiseta, porque sabemos que el enorme negocio que representa al fútbol, y cada vez más, hace que todos lo que quieran es muchos pases, porque en los pases ganan dinero. No buscan el perfeccionamiento de sus juegos, sino tener un representante muy exitoso que los lleve de un lado para otro, para llenarse los bolsillos. Y este premio tan singular, más que merecido para Ricardo Enrique Bocchini, porque sabemos que hizo toda su carrera, casi 20 años, en el club atlético independiente, con todos los logros deportivos, ¿no? Bueno, me parece que es para destacarlo. No hay demasiados jugadores... Ah, es el primer latinoamericano que recibe este premio, que creo que es la sexta edición o algo por el estilo. No hay muchos jugadores por estos lares que hayan vestido una sola camiseta, y que además, bueno, con el talento de Bocchini, ¿no? Bueno, acá en el fútbol argentino, por una pizquita no lo podría merecer Norberto Alonso, que hizo prácticamente toda su carrera en River, salvo un año, una temporada, que jugó en Vélez Arfield, por una diferencia con los dirigentes. No se fue por un tema ni de dinero ni de nada, sino por una diferencia con el club. Bueno, qué lástima, porque también lo hubiese merecido. La cuestión es que Bocchini recibió todos los honores, y muy merecidos, ¿eh? Y muy merecidos. Ya que hablamos de España, hablemos del tenis español, y fundamentalmente del torneo de Storil, un ATP 1000, que fue ganado por un chico, bueno, ya no es chico, 19 años, pero un enorme jugador que se dio el lujo en una semana de vencer a Rafael Nadal, a Nova Iokovic, y también a Zverev, con quien jugó la final, se llama Carlos Alcaraz, tiene, como dije, apenas nueve años, y ya no es una promesa, claramente es una realidad. Bueno, los años dirán, los próximos años dirán del valor de este chico o de este joven tenista en su rendimiento para la historia, digamos, ¿no? Por ahora es claramente un presente y es avasallador, ¿eh? Bueno, hoy día me parece que cualquiera que le pone enfrente, se le pone enfrente y lo puede vencer. Así que, y para tocar algo del fútbol acá, autóctono, digamos que la Copa de la Liga Profesional ya tiene a sus cuartos finalistas, y los enfrentamientos van a ser entre Racing y Aldo Sibi, Racing que creo que viene siendo la sorpresa del campeonato, ¿no? Porque, más allá de que a lo mejor River también haya tenido un buen desempeño, me parece que, de acuerdo a las expectativas previas y a los logros, Racing ha destacado, me parece que es el equipo estrella de esta Copa, más allá de cómo le vaya en estos cuartos de finales y hasta dónde llegue. Racing Club frente a Aldo Sibi, Boca Juniors frente a Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Defensa y Justicia, 10 años atrás, podríamos decir que no existía. Perdón, sí existía, tiene muchos años el club, pero digamos, casi como club de barrio. Y sea, a fuerza de buenas dirigencias, ¿no es cierto? De buena dirigencia, se ha instalado como un club capaz de prenderse en cuartos de final de una Copa. Y además ya ha jugado a la Sudamericana y... Bueno, más allá de que no lo tolero a Becaseche, su técnico. Bueno, al club hay que hacer el honor que le corresponde. Va a enfrentar a Boca, como dije. Y el ganador entre Boca y Defensa y Justicia se enfrentará al ganador de Racing y Aldo Sibi. Por el otro lado, Estudiantes, también con un gran rendimiento no solo en la Copa, en la Liga Profesional, sino también en la Libertadores. Va a jugar contra Argentinos Juniors, dirigido por Gabriel Milito, el equipo del cual es simpatizante del presidente de la nación. Y por el otro lado, River frente a Tigre. Porque los ganadores de ambos partidos se enfrentarán ante sí y luego la final. Bueno. Me parece que es un campeonatito modesto este, pero ¿qué va a ser? El fútbol nuestro de cada día. ¿Estamos para la pausa ya? ¿Son y 58? Sí, estamos para la pausa. Nos vamos a la pausa de la radio. En apenas tres minutitos regresamos para la segunda hora de nuestro programa. Y te recuerdo que vamos a conversar con el doctor Nicolás Méndez Bendito, otorrinolaringólogo. Vamos a hacer hincapié en el tema del ruido, ¿no es cierto? Y cómo nos afecta el ruido. Que tiene distintas vertientes el ruido. Esto a propósito de que el último miércoles de abril fue el Día Internacional de Concientización sobre el Ruido. Gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Abierta. La radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta. Donde vos estás. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Me decís la contraseña? Eh, qué apurado. Acordate, la red es Sion 100 Megas y la contraseña todos conectados en mi casa. Pero, ¿por qué la pusiste así? Ah, porque puedo usar a la vez todos los equipos que quiera. Ahora puedes convertir tu casa en una Smart Home. Sion 100 Megas Wi-Fi desde 1.399 pesos por mes. Pedí tus 100 Megas al 0810 en 999-0100. Y no te olvides la contraseña. Oferta exclusiva. Promoción maldita 31 del 12 de 2020. Consulta condiciones de la promoción en www.sion.com Coronavirus. Medidas preventivas. En Conexión Abierta. Queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud. Lavarse las manos con regularidad. Toser y estornudar en el pliegue del codo. Desinfectar y ventilar los lugares habitados. La transmisión del virus es de persona a persona. Mantén distancia y resguardate en tu hogar. Para evitar la concurrencia masiva a las guardias y evitar contagios dentro de los centros hospitalarios, se recomienda llamar a los siguientes números telefónicos. En todo el país, línea del Ministerio de Salud de la Nación. 0800 222 1002. Ciudad de Buenos Aires, 107. Juntos, podemos prevenir y evitar la propagación del coronavirus. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Para poder transportar lo que producimos de manera más rápida y económica, seguimos modernizando los trenes de carga. Ya hay 107 locomotoras nuevas, 3.500 vagones, y estamos recuperando más de 2.000 kilómetros de vías. Así, los productores pueden transportar más, exportar más, y esto ayuda a que haya más trabajo para miles de argentinos. Juntos estamos cambiando en serio. Sigamos haciendo lo que hay que hacer. Presidencia de la Nación. ¿No cumplieron con una oferta? ¿No pudiste cambiar una prenda? ¿O dar de baja un servicio? Consumo Interés llegó a Conexión Abierta para explicarte qué hacer en cada caso. Conocé tus derechos y hacelos valer. Ricardo Espinosa y Carolina Suárez te lo cuentan. Consumo Interés. Todos los viernes a las 9. por Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Desde Buenos Aires, transmite las 24 horas por Internet. Conexión Abierta. Una nueva opción en radio. Conexión Abierta. 24 horas de contenido. 24 horas con la mejor música. Conexión Abierta. Tu medio audiovisual. Fin de espacio publicitario. En Conexión Abierta. Conexión Abierta. Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta. Nuestra forma de hacer radio. Comenzando la semana, vos y Salvador Dáquila. En Conexión Abierta. 9 y 3 minutos de la mañana. Segunda hora de nuestro programa del día de hoy. Lunes, el 9 de mayo de 2022. La temperatura está en los 14 grados. Recordemos, para hoy una máxima de 20 grados aproximadamente. Estamos teniendo un hermoso otoño sobre Buenos Aires. Esta semana va a estar un poquito más nubosa, pero tampoco se anuncian lluvias y las mínimas van a estar en el orden de los 10, 12 grados y las máximas alrededor de los 22 grados. Linda temperatura. Bueno, como hemos dicho al comienzo, tenemos el gusto de poder entrevistar al doctor Nicolás Méndez Bendito. Lo vamos a saludar ahora. ¿Por qué lo convocamos? Porque el último miércoles de abril, el último miércoles de abril, se celebra el Día Internacional de Concientización sobre el Ruido. El doctor Nicolás Méndez Bendito es médico especialista en otorrinolaringología, ORL, le vamos a llamar ORL para evitar el furcio. Y ya lo saludamos. Buenos días, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿cómo está? Un gusto. Gracias, el gusto es nuestro. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver si digo bien. Usted es médico especialista en ORL, especialidad que no solo se encarga de las enfermedades del oído, bueno, pero es de esta que vamos específicamente tal vez a, o por el cual lo convocamos, médico del Instituto de ORL Arauz, y jefe de ORL de la Clínica Montegrande y el Hospital del Bicentenario de Esteban de Echeverría. ¿Digo bien? Así es, perfecto. Bueno, fantástico. Bueno, ¿por qué lo convocamos? La verdad que esta fue una cuestión personal, ¿no? Porque el ruido, que he buscado la definición del ruido, pero espero que usted nos la amplíe, es ese sonido alto. Uno a lo mejor define el ruido como una enorme cantidad de decibeles, pero el ruido no es solo eso, sino que también puede ser a bajos decibeles mezclas de distintos sonidos, todo aquello que sea molesto, desagradable al oído. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, el ruido, ya de por sí uno dice ruido, es algo que no causa placer, ¿no? Únicamente, del latín viene, es rugido, es truendo, digamos el significado de la palabra ruido, y que se dice que es un agente contaminante invisible, porque justamente uno no lo ve, pero lo oye. Recordemos que el ser humano tiene muy desarrollado la vista, y lo que siempre le llama la atención es la vista de todo lo que uno puede ver, por eso se hace mucho hincapié en este agente contaminante invisible. Y dentro del ruido, de lo molesto, es un sonido inarticulado, sin ritmo, sin armonía, confuso, desagradable, esa es la definición. Ajá, o sea que no es condición necesaria que el volumen sea demasiado elevado, o sea, esa podría ser un condimento, pero no es condición necesaria, o sea, también podría ser ruido aquellos sonidos desagradables que se entremezclen, aunque no tengan grandes niveles de decibeles, ¿digo bien? Exactamente, porque lo que para un sonido, para una persona puede ser molesto, quizás para otra no, por eso hay muchas pacientes que consultan por lo que se llama algeacusia, que es la sensación de dolor o mucha molestia frente a ciertos ruidos, que para otras personas pueden pasar desapercibidos. Ajá, ajá, este, perdón, doctor, estamos conversando con el doctor Nicolás Méndez, bendito, me permite que lo tutee, así agilizamos la conversación, la hacemos más fácil. Sin nada de problema. Bueno, ¿hay alteraciones solo físicas o también psíquicas o psicológicas a partir del ruido? No, el ruido puede provocar alteraciones fisiológicas y psicosomáticas. O sea, uno asocia el ruido con la pérdida auditiva, que es lo que va, digamos, de la mano, ¿no? Sí. Generalmente, para que haya una pérdida auditiva tiene que haber o un sonido muy intenso, aunque sea muy cortito, o puede ser que el sonido no sea tan intenso, pero que sea prolongado en el tiempo y eso también puede provocar esta pérdida auditiva, ¿sí? Por ejemplo, se dice que sonidos de 70, 80 decibeles mantenidos en el tiempo pueden también provocar una pérdida auditiva, que puede ser parcial o total, ¿no? Pero no deja de provocar la pérdida auditiva. Por eso la protección que muchos trabajadores tienen en sus oídos para, bueno, tolerar el ruido en una fábrica o en los aeropuertos, por citar algunos, ¿no? Esa es la razón. Y... Sí, perdón. No, por favor. Aparte de eso, como vos dijiste, otros daños más allá de la audición. Estrés. Porque recordemos que el dormir bien implica estar relacionado con una baja sonoridad. Se recomienda que, por ejemplo, para dormir un paciente o una persona, mejor dicho, tenga una sensación de sonido de 35 decibeles aproximadamente o menor a esto para poder considerar un sueño agradable y esto permitir que tanto el cerebro como el cuerpo puedan descansar adecuadamente. Alteraciones de la conducta, irritabilidad, fatiga, está relacionado con la diabetes, la obesidad, fíjate que hay problemas cardíacos, isquemias, infartos, ¿sí? Hay pacientes con problemas respiratorios, fíjate que afecta múltiples sistemas de cuerpo. Mucho más de lo que uno podría suponer, ¿no es cierto? Y además, a propósito de lo que acabas de comentar, de que para poder dormir y descansar correctamente hacen falta que no supere los 35 decibeles el sonido ambiente, a mí, lo hemos dicho muchas veces en el programa, pero bueno, es una oportunidad para reiterarlo, aquellas personas que están, como se dice eufemísticamente, en situación de calle, que viven en la calle, no tienen nunca la oportunidad del silencio. Exacto. Mirá, hay un estudio que dice que Buenos Aires es la cuarta ciudad con más contaminación sonora del mundo. Ajá. es mucho, si vos te ponés a pensar, viene Tokio, Nueva York, y prácticamente venimos nosotros ahí, dentro de las ciudades con mayor contaminación auditiva, y como dijiste, tanto las personas que viven, no sé, en microcentros, que es uno de los lugares con mayor contaminación, como los que viven en la calle, están expuestas a hacer ese ruido constantemente, por más que el cuerpo puede llegar a adaptarse, no deja de ser algo traumático. Claro, este, claro, por supuesto, aunque uno crea que se está adaptando, el cuerpo lo está sufriendo, esa es la realidad, ¿no? Así es. Voy a hacer una autorreferencia, porque una de las pocas cosas que me saca de quicio, por no decir la única, es el ruido, es ese sonido desagradable. A veces, inclusive, cuando los sonidos son bajos, pero se entremezclan y producen esa maraña que no termina de entenderse qué es lo que uno está escuchando, como que tengo que hacer mucho esfuerzo para mantener el equilibrio. ¿Esto tiene sentido o no? Bueno, hay a veces lesiones adotivas que provocan transformar el equilibrio. Recordemos que el oído no solamente regula la audición, sino es uno de los principales reguladores del equilibrio del cuerpo. Exactamente. No está cerrado, ni... No, no, está bien. Bueno, yo por suerte no hablaba del equilibrio físico, sino del equilibrio mental, que también a veces se me escapa un poco. ¿Y qué pasa con aquellos sonidos que uno escucha cuando en realidad no hay sonidos exteriores? no sé, supongo que debe tener una denominación, que uno, por ejemplo, escucha algo, una especie de zumbido o una especie de... no sé cómo denominarlo, porque es bastante... tal vez vos tengas palabras más precisas, pero digamos, no hay sonido ambiente y sin embargo uno tiene el oído como que está escuchando algo. este... no palabras, no por supuesto, porque si no sería medio lindando con la locura. Pero eso también se da? Sí, así es. Lo que vos llamás como zumbido es el término de sarcúfeno, tinnitus, ¿sí? Ajá. que es la sensación de un ruido que el paciente escucha, que puede ser de un lado, de los dos, o a veces no puede identificar que vengan los ruidos y siente que viene algo general como de la cabeza, quizás. Pero no deja de ser la presencia de un ruido que digamos las demás personas no escuchan. Claro. A veces este sarcúfeno puede ser objetivo o subjetivo, ¿qué quiere decir esto? que solamente lo percibe la persona que lo siente o a veces también por algo estructural, orgánico, puede percibirlo también otra persona. Pero lo más común es que sea del tipo objetivo que ya solamente lo percibe la persona que lo siente y no es un ruido que está en el ambiente. Ajá. Este, el dolor de oídos está considerado uno de los más difíciles de sobrellevar, ¿no? Sobre todo, este, no sé, a veces en los chicos, en los bebés que tienen dolor de oídos y realmente, no sé, o los mayores que lo sufrimos y no sabemos muy bien qué hacer para evitarlo. O sea, a partir de allí la pregunta es ¿qué podemos hacer justamente para prevenirlo? ¿Cuál es la higiene o el cuidado correcto del oído? Bueno, a ver, con respecto a la higiene, en realidad el famoso hisopo no es recomendable. Ajá. A ver, uno con el hisopo limpia, higieniza la oreja, pero suele también en el caso de que tenga un tapón de cera, puede empujarlo hacia adentro o es muy frecuentemente venir lastimado, o sea, lastimarse el conducto, ¿sí? O es muy frecuente también que el paciente concurra con un resto de algodón que se le ha chagado en el hisopo, por lo tanto, son las complicaciones que el beneficio que puede llegar a dar. Siempre la higiene es recomendable cuando uno se ducha con el dedo meñique y limpiarse el conducto, obviamente, para que no tenga un aspecto de sucio, uno se sienta cómodo, pero no se recomienda introducir nada dentro del conducto. Ajá. Este... Con respecto... Sí. Te escucho. Con respecto a los dolores de oído que vos me mencionabas, lo más frecuente son la famosa otitis, que pueden ser externas o medias. ¿Quién no ha tenido una otitis más frecuente en los chicos? Que es verdad, son muy dolorosas en el momento, más allá de que haya que darle o no antibiótico, siempre que hay alguna espesa o un inflamatorio, a veces algún gorticoide. Y las otitis generalmente se pueden dar por sus causas, consecuencias de un cuadro de congestión, un moco que se infecta, lo que da la famosa otitis media, o la otitis externa que está más relacionada con el agua, las filetas, el mar, bueno, todo eso que favorece la humedad del conducto y la posterior infección. Ajá, este, entonces, hisopos no y tampoco el hisopo con una gotita de alcohol como para secar, esas cosas que dicen a veces las personas mayores, o sí? A veces, si queda agua en los oídos, se puede usar tranquilamente el alcohol boricado, que lo que ayuda es evaporar esa agua, secando el oído y evitando la sensación de oído ocupado, ¿no? Ajá, claro. Bueno, volviendo y para cerrar, te agradecemos muchísimo esta entrevista, estamos hablando con el doctor Nicolás Méndez Bendito, especialista en otorrinolaringología, lo convocamos a propósito del Día Internacional sobre la concientización sobre el ruido y volviendo al tema del ruido, ese que nos rodea, ese que a veces provocamos, ¿no? Porque a veces cuántos conductores con la bocina intentan, no sé qué, descargar una situación personal más que ayudar a un tránsito más ligero. ¿Cuál es eso? ¿Hay recomendaciones así en general que podríamos tomar como para hacer más confortable nuestra vida o una vida con menos ruido? Sí, seguramente. A ver, esto es algo que uno puede hacer desde el punto de vista individual y obviamente también desde el punto de vista del Estado con leyes, regulaciones, esto de regular la contaminación sonora que veníamos hablando. recordemos que siempre la Organización Mundial de la Salud dice que el unbral auditivo como tope es de 65 decibeles, a partir de ahí viene todo lo que entre comillas viene a ser ese ruido para que tengas una idea un secador de pelo que uno usa cotidianamente tiene una intensidad de 80 decibeles, o sea, ya está llegando el valor de daño si uno lo usa prolongadamente. Sí, sí. Por lo tanto, a ver, las recomendaciones básicas son usar protección auditiva si uno está expuesto a ruidos no fuertes o prolongados en el tiempo como pueden ser los ruidos laborales. Alejarse en lo posible de todo ruido intenso. Tomar horas de descanso en lo posible, quizás exponerse por momentos que no sea algo continuo. El hecho de dialogar también es un factor. Esto de decir, bueno, hablar en forma pausada, que se entiendan, que se escuchen las personas, no hablar con ruido de fondo, porque esto va a provocar también un daño auditivo y a la vez de las cuerdas vocales, porque si hay ruido de fondo, uno tiene que elevar más del tono a la voz y eso también produce cierta fatiga. Bueno, un aspecto que no había considerado, que además mejora la comunicación entre las personas, por otra parte, ¿no? Que no es un dato menor. este, bueno, nuevamente, agradecidos por esta entrevista y ojalá entre todos ayudemos a que se concientice de que por lo menos no seamos fuentes nosotros de ruido, ¿no? Que nosotros no produzcamos sonidos que puedan alterar a los demás de ninguna manera. Muchas gracias, doctor Méndez Bendito. A ustedes y bueno, quedamos en comunicación por cualquier trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables, muchas gracias. Bueno, ha sido una conversación interesante, no me digas, ¿eh? Y me parece que el tema del ruido y entre todos debemos mejorarlo. Es verdad, al Estado le cabe mucha responsabilidad en esto, pero nosotros también muchas veces somos ruidosos innecesariamente y me gustó mucho esto del final, ¿no? Hablar pausado correctamente, sin sonidos de fondo para evitar lesionarnos, lesionar y también como un valor agregado muy valioso mejorar nuestra comunicación. La música y seguimos con los temas del programa. ¡Gracias! Un ratito más. ¡Gracias! 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 Turn your magical when you're ships en everything you want you train away under this pressure under this weight we have diamonds taking shape we have diamonds ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos escuchando a Coldplay Adventure of a Lifetime Vamos a continuar con el programa Pero antes Arba tiene algo para decirte Suscribite a la boleta por mail Y obtené hasta un 20% de descuento Simplificate Más beneficios Menos trámites Arba, agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires Compartimos un ratito más Comenzando la semana Muy bien, bueno, nos toca hablar de economía Ay Dios La economía está repuntando Se desaceleró Como dicen algunas vertientes del análisis Yo creo que puede haber respuestas afirmativas a todo ¿Y por qué? Porque las estadísticas, vos sabés Se pueden acomodar y adecuar a casi cualquier cosa que uno quiera decir Y si bien es cierto Y si bien es cierto, como dice el presidente Que la macroeconomía está mejorando Alguien podría apuntar Bueno, pero en realidad después de la depresión del año 2019 y 2020 Con la pandemia del 10% Lo que está habiendo ahora Lo dijo la presidenta Mirá Es apenas una recuperación No un crecimiento Lo dijo la vicepresidenta el otro día Para fustigar y hostigar al ministro de Economía y al presidente Se está desacelerando la economía Porque en marzo cayeron la industria y la construcción Bueno, si uno lo quiere ver desde esa perspectiva Puede ser El crecimiento con un aceleramiento menor Pero yo sigo insistiendo en lo que nos cuesta vivir todos los días Estaba escuchando por ahí De veremos si lo reafirma el INDER Que en los primeros 9 días de mayo Lo que más han aumentado una vez más son los alimentos Fundamentalmente las verduras, las frutas Y esto que nos está sucediendo día a día Que nos cuesta cada vez comer Nos cuesta cada vez más caro Es lo que pesa sobre la mayoría de la población Este último jueves hubo Como viste que se denomina Un jueves negro, un martes negro ¿Por qué? Porque caen las acciones argentinas en la bolsa de Wall Street Por ejemplo En el Merbal, acá en Buenos Aires Como siempre decimos No hay que prestarle tanta atención Si sos un especulador Si vivís de eso Bueno, si le prestás atención al día a día Y bueno, para ver de dónde salís Para entrar en otro lado Pero nosotros los tipos de a pie Ese tipo de cosas Lo que tenemos que ver siempre es La tendencia O en tal caso un periodo Lo que sucede un día No nos llega tan directamente Y fíjate que se da una circunstancia particular con el dólar El dólar blue El dólar con el que se compra y se vende Que está en alrededor de los 200 pesos Viste que hace 15 días subió abruptamente 10, 11 pesos Y después volvió a bajar Y nosotros siempre decimos lo mismo No nos dejemos guiar por lo que pase un día Si no veamos la tendencia Y acá se da una paradoja En los últimos 6 meses El dólar se ha mantenido alrededor de los 200 pesos Como que no ha variado el dólar blue Si se ha achicado un poco la brecha Porque el dólar oficial ha crecido Pero lo que nos marca el dólar blue Junto con la inflación que estamos teniendo Es que estamos teniendo una inflación en dólares en nuestro país No solo tenemos inflación en pesos Sino que además tenemos inflación en dólares Claro Nuestros ingresos lejos están De aumentar Ojalá con la inflación en pesos Mucho menos con la inflación en dólares Y hablando de inflación Las expectativas como dijimos Para este mes Para lo que se va a conocer Ahora creo que el miércoles La inflación de abril Es apenas un poco inferior A lo que fue el índice de marzo El gobierno festejaría de una manera increíble Si el índice estuviera por abajo del 6% O sea, si empezara con 5.9% Aunque fuere Seguramente va a ser 6.2% o 6.3% Ahora en cualquier caso Es una catástrofe Económicamente hablando Estamos en muy mala posición Con inflación no se puede proyectar No se puede invertir No hay mercado No se puede comprar No se puede vender ¿Y qué pasa con la inflación anualizada? Viste que arrancamos Creo que el presupuesto ¿Cuánto decía el presupuesto para el 2022? Yo ni me acuerdo Creo que decía el 40% Después el 50% Después nos conformamos con el 60% Algunos dicen que ahora va a llegar al 65% Y claro, en estos índices Cualquier tropiezo te pone Viste Más arriba Está haciendo enorme falta Un plan concreto de economía Que nunca sabemos si existe o no existe Para ver de ir ordenando de a poco Y yo entiendo que es un matete grosso Ojo No debe ser para nada sencillo Para nada sencillo Sobre todo Porque el factor político Incide Casi decisivamente Cuando hablo del factor político Hablo por un lado De la unidad En el propio gobierno Que es inexistente O sea tenemos En el propio gobierno Tenemos oficialismo y oposición Más allá de la oposición Real Y además el factor social No es nada simple Ordenar las variables Macroeconómicas de nuestro país Y claro El micro Así funciona Vos fijate Las jubilaciones van a aumentar Un 15% El mes próximo 15% Significa que la mínima De 32.000 Se va a 36 37 ¿Querés? 37.000 pesos Sí Lo han compensado A los jubilados Con un bono De 12.000 pesos Pero te das cuenta Que son apenas Bastoncitos Para intentar Llegar al mes siguiente En medio de todo esto Algo que no tiene exactamente Que ver con la economía Pero ayuda A ese malestar ¿No? Se ha cada vez Profundizado Y agudizado El robo De billeteras Virtuales Esas billeteras Esa plata Que llevas en el celular De alguna manera Con la que cada vez más A lo mejor A lo mejor pagás Tus compras Y yo a eso le agrego El llamado Ciberfraude En los bancos ¿No? O sea que vos tenés una cuenta Tienes una caja de ahorro O tenés una tarjeta De crédito Y de golpe Y por eso Empiezan a aparecer O te desaparecen Tus fondos O te aparecen Gastos Y los bancos En general No se hacen responsables O no se hacen responsables Debidamente En tiempo Y en forma O sea Siempre perdemos plata Con el robo De celulares Y las billeteras virtuales Insisto Se ha agudizado Esta cuestión Porque Bueno Lo desbloquean fácilmente Y a partir de allí Entonces Lo que hacen es Vaciarte las billeteras virtuales Todo esto Todo este clima enrarecido Que mezcla Economía Política Inseguridad Es Lo que nos produce Este estrés En el que vivimos Habitualmente En nuestro país Que decir Esto es una descripción Lo malo es cuando Se ponen a describir Los funcionarios Que son los que debieran Darles soluciones A los problemas Hemos escuchado Al gobernador De la provincia De Buenos Aires Hemos escuchado Al secretario De comercio Interior Hemos escuchado A otros Es decir Esto está feo Se está poniendo mal Se va a poner peor Y son ellos Los que tienen que Dar soluciones Claramente Sin un marco político Adecuado Tranquilizador Este Es imposible Avanzar en otras variables Que tienen que ver Con la economía Bueno Confiemos Y actuemos Adiós rogando Y con el mazo dando La música por favor No Si te toca Ir arriba Antes que yo Porque existe La vida eterna Llevar de parte Mía un poco Melón Por si no Llovia en el cielo Y de parte De los veintidós Se lo das Al chico Cuartetero Y darle un abrazo Muy largo A mis amigos Que se fueron Primero Primero También También Algunas canciones De nosotros Que van a causar Gran posteridad Supongo Que habrá Una ciudad Entera Y me sirve De consuelo Si me esperas Allá Muchos amigos Se fueron Antes que yo Y me dejaron Solo Por eso Si el invierno Hace frío También Bajo Al infierno Un poco Al infierno Un poco Si el fondo De nadie Se va Del todo Espero Que exista Algún lugar Donde los chicos Escuchen Mis canciones Aunque no Los escucho Opinar Toma Una lista De mis amigos Quiero Converse Los que Vuelvan Conmigo Si no Van a esperar Mucho Y hace mucho Que los Quiero ver Por eso Si el invierno Hace frío También Bajo Al infierno Un poco Toma Una lista De mis amigos Quiero Converse Los que Vuelvan Conmigo Si no Voy a esperar Mucho Y hace mucho Que los Quiero ver No dejemos De cuidarnos Usemos siempre Tapaboca Mantengamos distancia Elijamos espacios Abiertos Ventilemos lugares Cerrados Para más información Entra a Buenosaires.gov.ar Barra coronavirus Cuidarte Es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Para más contenido Ingresa A www.unratitomas.com.ar Escuchábamos a Andrés Calamaro Los chicos Lindo tema este Cada tanto me gusta escucharlo Le pone mucho Mucha movida a la mañana Bueno Vamos a hablar de Temas que tienen Temas internacionales Pero con el peso mayor Obviamente En la guerra En Ucrania Vos sabés que Hoy es el llamado Día de la victoria Hoy 9 de mayo Día de la victoria ¿De qué victoria? De la victoria De los aliados Frente a las tropas nazis ¿No es cierto? Y hoy Habló Putin Se esperaba Este Este Mensaje suyo Para ver En fin Qué decir Pero más o menos Dijo lo mismo de siempre Justificando La guerra Y justificando De alguna manera Sus ansias de Expansión Lo cierto es que Hubo un desfile Militar En la plaza roja De Moscú Y Y que ya no sé Qué se pretende demostrar Porque Si por un lado Se celebra La victoria Sobre los nazis Que fueron La gran amenaza De otro tiempo Y ahora De algún modo Se los Imita En ese afán Expansionista Yo creo que Mayor contrasentido No puede haber Estamos en manos Esta reflexión Va por otro lado ¿No? Pero ¿Te diste cuenta Que el mundo Está en manos De gente Que a lo mejor No está del todo Cuerda ¿No? Y sin embargo Este Han ocupado lugares De poder A punto tal De poner en riesgo Más allá De la paz mundial La propia supervivencia Porque Yo lo que Estoy viendo Es que Cada vez más Viste En todas las guerras Sucede lo mismo Pero cada vez más En Ucrania Han comenzado Han comenzado a probarse Y utilizarse Armamentos nuevos Y a amenazarse Además Con armamento nuevo Y un armamento nuevo Que podría parecer Menor Pero que claramente No lo es Son las ¿Cómo llamarle? ¿Bombas atómicas De bolsillo? Sí Son más atómicas En menor escala Pero son atómicas Y Imagínate el daño Que producen Ahora ¿Cómo va a reaccionar? Ya no Ucrania Este Estados Unidos La OTAN O sea Los países Que de alguna manera Se enfrentan Al bloque Ruso Chino Porque si bien China está intentando Hacer equilibrio En el medio De alguna forma Está Este Del lado de Rusia ¿No? Este es un tema Que la verdad Yo veo Que a veces Empieza ¿Cómo decir? A ocupar menos espacio En los medios Como que hay Un acostumbramiento Y este es un tema Que está latente Y está Flagrante Sin contar El sufrimiento De aquellos Que están Recibiendo En sus casas En sus ciudades En sus lugares De trabajo Las bombas Que están Además Cobrándose vidas ¿No? No quiero caer Para nada En la tentación De Este El Ojo por ojo ¿No? Viste que a veces Llegan Noticias De que Se hundió Tal fragata Que los ucranianos Hundieron Tal fragata Rusa Este No quiero Ni mencionarlo Eso Porque esos Son los Daños Que Si terminan Siendo perdedores Los tienen que pagar Igual Tienen que pagar Su propio bolsillo Y si no Este Producen escaladas Porque Más bien Lo que habría que poner Y no sé cómo Son Paños fríos Aquietar Claramente Cuando los Estados Unidos Y los países de Europa Le envían mayor armamento A Ucrania No sé si ese es el mejor camino Ahora ¿Hay un mejor camino? ¿Hay otro camino? Son preguntas que realmente No sé responderme Y que Las hago hacia el aire Para invitarte A tu propia reflexión No No está de más Recordar Y no olvidarnos Que hace apenas 40 años Nosotros estuvimos en guerra Con Este Con Gran Bretaña Con el Reino Unido Por el tema Malvinas Y que antes Casi entramos en guerra Con Chile Por el tema Del canal de Beagle ¿Recordás? Y si no lo recordás Tengámoslo presente Porque ese tipo de tentaciones Viste Por periodos Existen Sobre todo Cuando hay gobiernos autoritarios O dictaduras Que es lo que sucede Claramente En Rusia Bueno Cambio de tema Y paso a un par de temas Que tienen que ver Con el Vaticano En realidad Tienen que ver Con la curia Este Metropolitana ¿No? Porque el Vaticano Hizo una auditoría Acá en la curia Porteña Por cierto manejo Con inmuebles O sea Ventas que no estuvieron Muy claras Este Que se vendieron A menor precio De lo que correspondía Vos sabés que la iglesia Es dueña De muchas propiedades Y con esas Bueno No solo Este Les vale para Mantener todas las obras Que mantiene No solo en la Argentina Sino en el mundo Sino que a veces Bueno Se prestan A algunos manejos ¿No? Para favorecer A terceros Bueno En esta auditoría Que hizo el Vaticano Hay algunas transacciones Vamos a ponerlo levemente Que están cuestionadas ¿No? El Monsignor Poli El arzobispo de Buenos Aires Defiende lo que se ha hecho Y sobre eso No por eso Sobre eso La iglesia En la Argentina Está Afirmando que El Papa Sufre un maltrato En nuestro país O sea Como que Se lo critica demasiado O injustamente Acá lo hemos criticado Francisco La verdad No sé si injustamente Hemos tenido El buen tino Creo yo De Este Poner duda En nuestras propias palabras Vale decir Que quizás No entendemos Sus acciones O sus silencios Y que ojalá Sean todos los sabios Los sabios Que deseamos Esas acciones Y silencios Para Bueno Para la mejora De las cosas En nuestro país Y en el mundo Pero Muchas veces Hemos criticado Que ciertas acciones O Como digo Falta de ellas No nos han parecido Correctas Si eso es un maltrato No sé La verdad Que a veces Tengo la sensación De que Él nos ha maltratado A nosotros Pero bueno Este Vamos a darle El beneficio De la duda Realmente En Estados Unidos Está pasando algo O puede llegar A pasar algo Bastante explosivo Porque Vos sabés Que allí 50 años atrás Estados Unidos Bueno Legisló Sobre El derecho Y yo Esto lo entrecomillo El derecho A abortar Lo entrecomillo Porque De ninguna manera Considero Que eso sea un derecho Y me parece Que se vulnera El derecho Primero El derecho A la vida De aquel Que es abortado Así que para nada Un derecho Me parece Realmente Una Una acción Bueno Extrema De una sociedad Que puede conducir Que puede ser camino A algunas tinieblas Bueno En Estados Unidos La Corte Suprema Parecería ser Que Este Que puede anular Esa ley Digo que es explosivo Sin ninguna duda En nuestro país También eso se ha dado Y ojalá Se desmarche atrás Sinceramente Esa es mi opinión Defiendo a la mujer De todas las maneras Posibles Pero esa no No te olvides Que muchas de las Que se abortan También son mujeres En Bélgica Están ensayando Un servicio militar Voluntario Para jóvenes Desempleados Servicio militar Voluntario Para jóvenes Desempleados Yo no sé Si esta Esto que se está Intentando En Bélgica Ha tenido acá Su Su correlato Y que alguna Legisladora Haya presentado La posibilidad De que nuevamente Vuelva al servicio Militar Obligatorio Que son dos cosas Distintas Por un lado El servicio militar Voluntario Por otro lado El servicio militar Obligatorio Que en nuestro país Ha tenido Cantidad de abusos Que ha significado Para muchos jóvenes Tiempo perdido Que ha significado Abusos Hasta llegar A extremos Como aquellos Como aquellos Que justificaron Terminar con el servicio Militar Obligatorio Pero que también Y hay que decirlo Hizo que A muchos jóvenes Que estaban perdidos Y no los jóvenes De ahora Sino que En fin Sin educación Sin formación Les dio un marco Esto yo sé Que es un tema Muy polémico Sé que Sé que es muy polémico Pero que algo Hay que hacer Con tantas Personas Perdidas Que tenemos En la Argentina Que algo Hay que hacer Cuando hablo De perdidas No porque Sean definitivamente Perdidas Sino porque No encuentran Una orientación Que algo Hay que hacer Con Tanta violencia Que por ejemplo Impone el narcotráfico Que estás diciendo Que el ejército Las fuerzas armadas Tienen que luchar Contra el narcotráfico No estoy diciendo Exactamente eso Digo que algo Hay que hacer Y busco en mi mente En los modos Sobre todo Cuando sabemos Que el narcotráfico Se vale De estar infiltrado En la política Y que la corrupción Lo alimenta Entonces Donde debieran Estar las herramientas Lógicas Para combatirlo Está justamente Aquello que lo fomenta Y lo hace crecer Estamos en una Encerrona peligrosa Peligrosa Y Y creo que no Alcanzamos A darnos cuenta Lo que sucede En algunos lugares De nuestro país O del conurbano Donde las cosas Son mucho más Delicadas aún Y finalizo con algo Medio increíble ¿No? Yo no sé Si conocéis Conocés Disney En Orlando En la península De la Florida Bueno El gobierno De la Florida Le ha presentado Una batalla Política Y cultural A lo que se llama La República Disney O la República De Disney No sabía No sabía Que Aunque no entendía Muy bien Cómo era Que Disney Tiene unos Disney World Tiene unos privilegios Que hacen que se maneje Casi como un Estado independiente O sea Dicta sus propias leyes Sobre impuestos Hace su propia Recolección De residuos Y parece ser Que el gobernador De Florida ¿Cómo se llama? Ron De Santis Bueno Decidió revocar Todos esos privilegios Especiales No se entiende Muy bien Las razones Tampoco se sabe Claramente Cómo puede repercutir Pero bueno Me llamó la atención Y por eso Lo comento Con ustedes Es el reino De la fantasía Pero te aseguro Que la realidad Allá funciona muy bien En lo que es Disney World Y como Dijo la vicepresidenta Si dejas de lado Ideologías Y todo eso Y llegas ahí A poder ir Lo pasas fantástico Y te asombras De un montón de cosas Por buenas Qué hay detrás Es lo que no sabemos Es lo que no sabemos Bueno La música 9.50 Y ya volvemos Para el cierre Dale De un montón de cosas ¡Suscríbete al canal! 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 No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapabocas. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gob.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Comenzamos la semana juntos. Último dos minutos de nuestro programa del día de hoy. Escuchamos al interminable Cher, Believe. Un clásico también a esta altura. Bueno, un par de temitas para este cierre. Coronavirus. Sabés que los casos aumentaron bastante, en forma bastante importante en las últimas dos semanas. Pero se da la circunstancia de que aumentaron los contagios, pero no así las internaciones, ni tampoco la mortalidad. ¿Será que hace menos daño? Y, aparentemente, a jugar por las estadísticas. Están pidiendo a los médicos que, por lo menos en los lugares cerrados, siga utilizando el barbijo. Tal vez ha habido una relajación demasiado importante, demasiado grande, o inoportuna en algunos lugares. En fin, cada uno sabe, pero en el transporte público se mantiene la restricción. Hay que usar el barbijo. Así que, por lo menos eso, ¿no? Otra. Estuvo Robert De Niro en Buenos Aires. Creo que es un buen actor, ¿no? No sé si es un actor excepcional, pero creo que es un buen actor y que, además, en tantas películas que lo hemos visto, y, además, en fin, una persona tan popular y del imperio norteamericano de películas. Entonces, es una persona con mucho peso. Y estuvo en Buenos Aires para filmar, ¿eh? Filmar junto a actores argentinos, coprotagonizar con Luis Brandoni. Me parece que tiene que ser motivo de orgullo. Ha sido, o de satisfacción, no sé si de orgullo, de satisfacción. Ha sido, también, motivo de polémicas, ¿no? Que si el tipo llegaba tarde o no a... Algunos dicen que era muy profesional, estaba 15 minutos antes de la hora de comienzo. Otros dicen que se demoraba un poco, que le gusta el mate, que le gusta... En fin, el folclore habitual. Pero creo yo, creo, ¿eh? Que tenemos que tener la satisfacción de recibir una estrella de estas características y, sobre todo, a trabajar y trabajar con argentinos. ¿Qué más tenemos que andar quejándonos? De todo nos quejamos. Bueno, y la última, te recordamos que hasta el 16 de mayo está la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en el Playa Rural de Palermo. Como siempre, recomendamos visitarla y, sobre todo, ir con chicos, con jóvenes. Vamos a inculcarles el amor por el libro. Nada más, porque ya se cumplió nuestro tiempo. Agradecemos a Tere Mármol en la operación técnica. Agradecemos a Alejandro Muñoz, que se ha dedicado a las redes sociales, aunque no ha estado con nosotros y lo va a seguir haciendo durante toda la semana. A propósito, podés escucharnos y vernos en el canal de YouTube de Conexión Abierta. Buscas Conexión Abierta en YouTube un ratito más, ahí nos encontrás. Te deseamos una buena semana y gracias por habernos acompañado en estas dos horas. El lunes próximo, nuevamente a las 8, aquí, en Conexión Abierta Radio Online. Ahora sí, ya comenzamos la semana. Hasta el próximo lunes, a las 8, cuando compartamos un ratito más con Salvador D'Áquila, por Radio Conexión Abierta. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Registro.